Muy buenos días a todos, bienvenidos una mañana más. Estamos en directo, como todos los días, en las mañanas contigo aquí en Costa Noroeste Televisión. Hoy, como siempre, vamos a tener un programa pre-Halloween, que vamos a hablarles de monstruos, de brujitas y de la tradición, de esa tradición de Halloween que se celebra mañana, mañana 31 de diciembre, de octubre, yo me voy yo para diciembre, madre. Madre, mañana 31 de octubre se celebra Halloween y vamos a hablar un poquito de esa tradición, también va a estar con nosotros Liana Romero. Pero otras muchas cositas vamos a tener hoy, como nuestra plazada Bastos, vamos a tener también nuestras ofertas de empleo, que ayer no las pudimos dar, las vamos a dar hoy. Así que están muy atentos y tomar nota, porque hay muchas, muchas ofertas de empleo por la provincia cercana, Sajerez, también tendremos por Rota. Así que, ya os digo, están muy atentos. Vamos a hablarles también de la agrupación parroquial del Cristo de la Sed, que saca dentro de muy poquito a su Virgen, la Virgen del Sufragio, para que todos los saluqueños la conozcamos. Y va a estar con nosotros aquí, miembros de esta agrupación. Pero vamos a comenzar hablándoles de grandes artistas, de artistas de nuestra tierra, de artistas de aquí, de Sanlúcar de Barrameda, porque siempre nos gusta conocer la trayectoria y conocer cómo, bueno, cómo están siendo los pasos de los artistas de nuestra tierra, como les digo. Y para ello está hoy con nosotros y nos acompaña José Carlotto. Le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas, José. Buenos días. Bienvenido. José, gracias. Bueno, hace poquito, no te vemos desde el verano, José. Desde el verano. Agosto exactamente. Más o menos, sí. Yo quiero que me cuentes un poquito, porque sí que te hemos visto en La Quedad, porque nuestro compañero Tony Galisteo nos trae todas las actuaciones de La Quedad, y te hemos visto allí en Chipiona, cómo fue la experiencia. La verdad que muy buena. Estuvimos cantando muy a gusto, como normalmente en todo sitio, y cantamos un poquito fuera para ustedes, para formar contigo. Fuimos los pioneros en cantar en el fotocall y la verdad que muy bien. Esa es una noche muy buena. Sí. Se está muy bien, muy a gusto, allí. La verdad es que sí, tenemos pendiente de volver. Lo que pasa es que ahora tiene un paroncito en el tiempo que entra y demás. Sí, hasta el 1 no empieza. Ahí está, pero vamos a volver prontito, si Dios quiere. Bien. Bueno, estáis en Chipiona, pero vais a traspasar las fronteras de Andalucía. ¿Os vais para Madrid hoy mismo? Esta tarde mismo, sí, señor. ¿Y eso cómo ha sido? ¿Cómo han surgido estos contratitos? Esto la verdad que lleva un tiempo fraguándose. Lo que pasa, claro, que a lo mejor para un día no interesaba tampoco lo que es desplazarse tan lejos. Entonces hemos aprovechado el fin de semana, nos vamos hoy para Madrid, cantamos mañana en Castellón y el sábado cantamos en Nules. Bien. O sea que empezamos por Madrid y acabamos cerca de Barcelona. Acabáis cerca de Barcelona. Sí, sí. Bueno, como yo siempre te digo, esto de la música es muy sacrificado porque fíjate, te vas el fin de semana y dejas aquí a tu familia. Hombre, claro. Y aparte por el trabajo y demás, que siempre no se puede coger tampoco una serie de días, pero la verdad que se sobrelleva como se puede. Claro. Ahora viene una época también muy buena, que son las navidades con las zambombas también. ¿Tienes algo previsto por ahí? Sí, hay algo por ahí en Chipiona también en el Embrujo, alguna por aquí por Sanlúcar, pero como tampoco están cerradas, tampoco me atrevo a decirte... Los días exactos. Se gafan. Vale. Pero ya más para adelante lo podemos hacer. Sí, hombre, claro que sí. Claro que sí. Bueno, o sea, es una gira que estás teniendo pequeñita, por fuera de Andalucía, pero yo supongo que también es importante darte a conocer fuera de tu tierra, ¿verdad? Hombre, la verdad es que sí. Allí hay mucha gente, por ejemplo, del ambiente del Rocío que nos conocen, tienen el disco también porque hay amistades mías también, en la sala evidentemente la tienen porque esa ha sido la promoción por la que hemos contactado. Bien. Y la verdad es que por ahora contento a darlo todo. Claro, a darlo todo, que es lo importante. Bueno, yo quiero escucharte un ratito hoy, ¿cómo lo ves? Bien. ¿Te vas a cantar algo a capelita? A palo seco. Venga, que así lo hacen los buenos artistas, ¿eh? A capelita. Venga, vamos. Hay tus ojitos negros, hay tus ojitos me hacen desearte y ya no puedo, y el dolor se está metiendo en mí muy adentro, y renunciarte tengo que por mi raza ya a ti no puedo. Olé, qué bien que ha empezado hoy el programa, ¿eh? Con esta buena voz de José Carlotto, que está aquí con nosotros. Por ejemplo, el año pasado también participaste en la campaña de la Orden de los Reyes Magos, en lo de Ningún Niño Sin Juguetes Nací Canta, ¿este año tienes previsto participar también? Sí, hombre. La verdad es que… En que ese día normalmente se canta, porque ya ese día es fuerte y se han bajado a un alto sitio, un esfuerzo hay que hacer y la verdad que yo llevo, bueno, el año pasado solo, desde que empecé todos los años. Y mientras pueda, ha habido veces que he tenido que cantar, he mantenido que cambiar el horario que hacía última hora porque días antes me ha salido una actuación, pero me lo cambio, hacemos lo que se pueda y vamos a colaborar como siempre. Porque aunque esta no sea realmente tu profesión, tú tienes tu trabajo. Yo tengo mi trabajo. Pero sí que tu meta es intentar que sea tu profesión, ¿no? Hombre, yo sinceramente también, si te diría que siempre se busca algo, el que te diga que no, te miente. Lo que sí que no me quita el sueño, no es una cosa que prevea a corto plazo ni a largo plazo tampoco como estar panorama musical, simplemente es una ayuda, es algo que me gusta, con lo que disfruto y cada vez que voy, pues voy a darlo todo y a intentar disfrutarlo lo máximo posible. Claro, porque no solo lo haces para ganarte algún dinerillo extra, sino por ejemplo, como en Así Canta, que lo haces desinteresadamente. Hombre, claro, eso es una causa por la que colaboró todo el mundo, yo tengo también una vinculación familiar a la causa y estamos siempre, pero no solo para eso, para muchísimas cosas que nos llaman. Claro que sí. Siempre en la medida de lo posible también, porque eso puede cantar mucho, nos vamos a poner muy vistos. Nos vamos a poner muy vistos, dices, que lo llaman de todos lados. Bueno, o sea, ¿cuánto hace que sacaste tu disco? Todavía no hace ni un año, si quieres. ¿Todavía no hace ni un año? Todavía no hace ni un año. Hace muy poquito, está calentito, como quien dice en el mercado, ¿cómo está yendo? La verdad es que sí, la verdad es que está yendo bien, como te dije la otra vez, no es un disco que tenga una promoción, que tú vayas al corte inglés y te lo encuentres. ¿Es verdad? Entonces, claro, a nivel de aquí sí, porque aquí normalmente me conoce todo el mundo, donde yo voy a cantar siempre, lo conocen también y siempre se quedan algunos hablando claro, pero claro, no es lo mismo que un disco de una persona que ya tenga un nombre en el mercado. Claro, que tenga una promoción, claro, evidentemente. Y hay un proyecto ahí de volver a grabar, lo que pasa es que yo te voy a ser sincero, todavía no hace un año, ahora hay artistas en Sanlúcar que me consta porque son amigos míos que están grabando, yo creo que no es el momento. Yo voy a esperar, por ejemplo, el año que viene, tengo oportunidad de hacerlo este, pero no quiero. Y ya lo voy a hacer, claro, se va a hacer con autores, se va a hacer de otra forma totalmente diferente, porque esto ha sido como una prueba que ha funcionado, pero tampoco hay que precipitarse ahora tan ligero y ha costado tan poco. Así como darte a conocer un poquito, ¿no? Claro, hace una prueba, a ver si se vendía, a ver si no se vendía, a ver la aceptación que tenía en el mercado, ha sido muy buena y entonces ahora es cuando viene el proyecto de verdad. Pero tampoco hay que precipitarse porque el disco se hizo en 15 días, este año ya es la fecha que estamos, yo he tenido temas de cante y todavía tengo discos en mi casa hablando claro, yo no quiero otro ahí parado ahora mismo. Evidentemente, mientras que estás saliendo tú un bolito como quien dice, ¿no? Claro. Pues poco a poco. Tengo unos temas que me han presentado, temas ya de autores y demás, y me gustaría sacar acá la primavera de 2015 ya un finger, explotarlo en el verano de cómo finger funciona y por internet y demás, y ya después del verano, dependiendo del resultado que tenga, entonces volaríamos. Pero adelantando, ¿va a rondar por el mismo estilo que esto? Sí, va a rondar por el mismo estilo, pero un poquito más moderno y con otros aires, podemos decir. Con otros aires, podemos decir, ¿no? Pero con la voz característica de Carlotto. Claro, es un disco con raíces flamencas, con alguna versión que otra porque a mí siempre me gusta rescatar lo antiguo, para mí lo antiguo tiene más sal que lo que hay actualmente, pero claro, ya van a ver temas nuevos, la sevillana la vamos a aparcar un poquito, habrá alguna porque la gente es que la pide, es el cante de nuestra tierra y el cante por excelencia. Claro, le gusta mucho a todo el mundo. Claro, todas las fiestas a las que vamos, la gente te pide en sevillana, bailan por sevillana, terminan cantando ellos por sevillana, que es el cante de aquí. Claro. Pero la vamos a aparcar un poquito, nos va a sellar 50% como ha sido Fuerza y Quejío, por ejemplo. Claro. Quizás ese 50% pues quede en un 20 o un 30% como mucho. Más o menos, ¿no? Ahí está. Bueno, me estás diciendo que la gente sí que es verdad que te piden, que te piden sevillanas. Tú cuando vas y haces un concierto, tú te entregas a tu público, tú tendrás tu repertorio, pero también si te piden algo lo haces. Sí, siempre. Siempre. Hombre, nosotros normalmente tenemos un repertorio que es las canciones que habitualmente cantamos, pero nos adecuamos también al tipo de ambiente que haya en la sala. Yo, por ejemplo, esta no sé, no sé lo que me voy a encontrar. No sabes lo que te va a encontrar. Yo puede que llegue y haya una gente de una cierta edad que estén sentados y quieran más escuchar. Claro. O puede que llegue y esté todo el mundo de pie y con ganas de marcha y con ganas de baile, entonces normalmente tenemos de todo, adaptamos al tipo de público que haya. Bueno, eso es muy importante, que el artista sanatea al público que tengas. Ahí está. Es muy importante. Lo mismo, sortamos el micro y nos ponemos a cantar por entre medio de la gente, sevillanas lentas de estas del amor, del rocío, de esta que te desgarra. Sí. Y si el público lo pide. Claro. O lo mismo, nos salimos del marujalimón, la casita en el aire y los temas que todo el mundo sabe en Ibai. Claro, claro. O temas como el de muchos gitano, por ejemplo, vinando canastas, que son temas que están a la última. Que están pegando ahora muy fuerte. Bueno, pues, o sea, yo siempre estoy encantada que vengas aquí. La verdad es que esta es tu casa, siempre que te pedimos que vengas estás dispuesto a venir. Y sobre todo escuchar esa magnífica voz que nuestro compañero Toni Galisteo era la primera vez que te había escuchado en la queda esa y que os sorprendió. Sí, le ha gustado mucho. Le gustó muchísimo tu voz. Me la he dicho, me la he dicho. Así que antes de despedirte y de irte a Madrid, haznos otra cosita, ¿no? Vamos a cantar un poquito. Venga. Que ahora mismo estoy casi en blanco. Me gustaría volver al tiempo que ya ha pasado. Al tiempo que ya ha pasado. Me gustaría volver. Y aunque también he llorado, anhelo cuanto te amé y aquellos besos robados. No quiero más nada en el mundo. Me gustaría tenerte y en tus ojos verdes profundos. Cuánto diera por perderme, aunque sea por un segundo. Hay tan poca diferencia entre quererte y odiarte. Tú mataste mi inocencia, tú mataste mi inocencia, ahora no puedo olvidarte, allá tú con tu conciencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Por los madriles. Ya te contaré la experiencia. Ya me contarás la experiencia. Encantado como siempre. Nosotros encantado más. Gracias, José. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad. Compañeros, dos minutillos y volvemos enseguida con mucho, mucho programa por delante. Ya saben, hoy pre-Halloween, aquí en las Mañanas Contigo. Bueno, pues volvemos tras la publicidad y tras esa magnífica voz de José Carlotto, que se va este fin de semana de gira por Madrid y Barcelona. Y nosotros aquí, esperando y deseándoles que le vaya todo muy bien y que vuelva a contarnos la experiencia, claro que sí. Ahora llega el momento de tomar apuntes. Como os decía al comienzo del programa, porque gracias a Link Labora vamos a conocer varias ofertas de empleo que nos ofrecen en la provincia. Ya saben que solo tienen que inscribirse en linklabora.es de forma totalmente gratuita. Y bueno, pues además de ver estas ofertas, que les voy a decir yo ahora, ellos mismos, según vuestro perfil, os mandará por correo la oferta que más se adecue, como decimos, al perfil. Vamos a comenzar por Jerez de la Frontera. Oficiales de bodega. Medios externos, empresa de trabajo temporal, selecciona para importante bodega de Jerez de la Frontera dos oficiales arrumbadores que se encargarán del almacenamiento, montaje y desmontaje de botas en bodega. Otra de las ofertas, asesor de empresas para servicios web, app, móviles. Ispahuel, requiere para Cádiz un delegado o delegada de zona y asesor o asesores comerciales para la captación y distribución a pymes de nuestros productos tecnológicos, de los productos de esta empresa. Se ofrece asesoramiento continuado y formación a cargo de la empresa. Otra de las ofertas, odontólogo en odontología general. Dental Company, busca un odontólogo o odontóloga general con al menos tres años de experiencia para su clínica en rota. Se requiere licenciatura en odontología y título de director de instalaciones de radiodiagnóstico. Otra de las ofertas, pintor o pintora. Adeco, requiere para la zona de Cádiz un pintor-pintora con experiencia de al menos cuatro años con todo tipo de pinturas y revestimientos con papel o telas sobre cualquier superficie preparada, utilizando las técnicas adecuadas. Vendedor o vendedora. Concenter, selecciona para el puerto de Santa María un ayudante de dependientes. Se ofrece contrato laboral estable en retribución fija y variable. Se requiere estudios de bachillerato y experiencia como vendedor o vendedora. Técnico de recursos humanos. Gaboral, selecciona un técnico de recursos humanos para Jerez de la Frontera. Se requiere estudios de referidos con esta área. Se valorará algún máster relacionado con el puesto. La experiencia mínima tiene que ser de un año en puestos similares. Se requiere carner de conducir y vehículo propio. Director de centro o directora de centro de belleza. La empresa Pelo Stop precisa incorporar para su centro en Jerez de la Frontera una directora cuyas principales tareas consistirán, entre otras, en la venta de tratamientos, gestión de agendas, gestión de equipos, etc. Se requiere dos años de experiencia en dichas funciones. Auditor o auditora junior contable. Manpower, trabajo temporal, selecciona un licenciado en Administración y Dirección de Empresas para el Departamento de Contabilidad y que tenga experiencia como auditor junior. Se requiere nivel medio alto de inglés, buen manejo del Excel y al menos dos años de experiencia. Auxiliar de ayuda a domicilio con discapacidad. Una empresa líder en el sector de servicios precisa un auxiliar de ayuda a domicilio para Rota. Se requiere formación en el área sociosanitaria y experiencia mínima de un año. La residencia en Rota o en un municipio que esté cercano a Rota. Dependiente de telefonía. Una empresa de Jerez selecciona un dependiente para tienda de telefonía con experiencia demostrable en el sector. Se valorarán conocimientos técnicos en telefonía móvil. Los estudios mínimos que se requieren son de educación secundaria obligatoria y al menos un año de experiencia. Otra de las ofertas. Responsable del Departamento de Compras. Carbures Group. Una empresa selecciona para Jerez de la Frontera un responsable del Departamento de Compras. Es necesario haber cursado estudios universitarios de administración de empresas y estudios complementarios de gestión de compras. Un nivel B2 de inglés y poseer dos años como mínimo de experiencia en un puesto similar. Otra de las ofertas. Director de Centro de Belleza. Importante compañía de centros de belleza. Selecciona un director o directora para uno de sus centros en Jerez de la Frontera. Se requiere a un profesional que tenga una clara vocación comercial y con al menos dos o tres años de experiencia. Director o directora comercial. Agentur SL. Busca responsable para la captación de clientes, organización de eventos, visitas turísticas, etc. En un palacio, cito, en el centro de la localidad de Jerez de la Frontera. Se requiere a nivel alto de inglés. Otra de las ofertas. Comercial agente inmobiliario. Arcamar Ingeniería y Construcción selecciona para Jerez de la Frontera dos agentes comerciales inmobiliarios con experiencia demostrada en el sector. Y la última oferta, un oficial de albañil. Una empresa del sector necesita incorporar cuatro oficiales de albañil para cubrir puestos en Cádiz. Los candidatos que sean preferentemente de la zona de la Bahía de Cádiz. Se ofrece contrato de obra o servicio durante tres meses. El salario y el horario serán según convenio. La incorporación sería inmediata. Vamos a conocer ahora las becas, el empleo público y el empleo en el extranjero. Nos vamos hasta Alemania. 150 vacantes para aprendices FP que quieran seguir un programa de formación dual, combinando prácticas y aprendizaje. El programa va a contar con tres módulos. Un curso intensivo de alemán de cuatro meses en Madrid, financiado por las instituciones promotoras de la iniciativa, prácticas remuneradas en Alemania de seis semanas, que serían 818 euros al mes, acompañadas de clases de alemán y además la posibilidad de aprendizaje de formación profesional dual en Alemania. El nivel será de ESO o bachillerato, disposición para aprender alemán y viajar a Alemania, evidentemente. Se valorará el conocimiento de alemán y de otros idiomas y no es necesario tener experiencia. Otra oferta de empleo y prácticas de hoteles del grupo NH Hoteles. Si estás interesado, te dicen aquí, en este grupo hotelero, puedes hacerlo a través del programa de prácticas o enviando tu candidatura a las ofertas de empleo que aparece en su página web que es www.nhhoteles.es. Otra de ellas, oportunidad de trabajo en el sector hostelero y de restauración en Francia. Entre los puestos ofertados por esta empresa, de selección están los de camareros, metres, costureras, animadores infantiles, chefs, reposteros o gerentes de comedor en Francia. Oferta de trabajo para monitores infantiles de cruceros en el Reino Unido. La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba ha publicado una oferta de empleo para monitores infantiles de cruceros en el Reino Unido. Se buscan titulados con dominio de inglés, alemán, italiano, ruso o francés. El plazo de inscripción finalizará el 11 de noviembre. Los candidatos deben ser titulados en educación infantil o primaria, deportes y recreación, tener conocimiento de idiomas, tener experiencia mínima de un año de trabajo con niños de entre 2 y 17 años y habilidades en la atención al cliente. Y por último, unas becas de la Fundación Atlantic Cooper de la Universidad de Huelva, dirigidas a quienes se matriculen por primera vez en cualquiera de los centros pertenecientes a la Universidad de Huelva, como también a los alumnos que ya estén cursando estudios de grado o posgrado en dicha institución. Os vuelvo a recordar que durante todo este tiempo habéis estado teniendo ahí los tres enlaces donde podéis comprobar todas estas ofertas que a través de su página web, www.linlabora.es, si os inscribís de forma totalmente gratuita, pues envían estas ofertas, todo lo que os he leído, las becas, las ofertas de empleo en el extranjero, aquí en la provincia y además os envían a vuestro correo las que más adecuan a vuestro perfil. Así que ya os podéis inscribir rápidamente a todas aquellas personas que se encuentren evidentemente en situación de desempleo y nos vamos, eso sí, como siempre aquí en las mañanas contigo con un poquito de música, nos vamos a ir con un videoclip, vamos a bailar un poquito detrás de la música, un descansito de publicidad, pero volvemos hablándoles de Halloween, no se lo pierdan tras la publicidad. Aquí estoy flotando por este mar de paz y tranquilidad liberándome de esta jaula llamada realidad es difícil el sentido de la vida cuando ves el abandono en la cara de un suicida nunca te quedes sentado esperando a la muerte levántate y vive la vida intensamente saca tus alas y vuela hacia tus sueños de tu vida e ilusiones tú mismo eres el dueño la confianza no la aceptes como amiga cuanto más alta la tengas más dura es la caída no soporto cuando escucho eso de que yo soy más en el espejo no hay diferencias eres uno más baja tu ego que se sube tu apariencia fingir lo que no eres no llenará tus carencias que nadie moldee tu actitud y tus ideas tú siempre sé tú mismo y sé fiel a lo que veas llorando miro al pasado riendo hacia el futuro ve con paso firme el camino que te quedas duro mirándome en el espejo de los errores que di aquellos hilos que acerté y aquellos que cometí buscando un camino de rosas que no tenga espina cegando todo aquel dolor que se haya en mi retina entre las alas de ignorancia y allí nada intentando observar un listen to me emborráchate con estas letras de garrafón sigue siempre la lectura que te dicta el corazón voy moviéndome sobre este ritmo lento tengo el alma malherida pero un corazón contento a pesar de las caídas y los golpes encajados sigo en pie mirando arriba ni un cabrón me ha derrotado barajo cada día en las cartas de mi destino siempre sale en boca abajo nada alumbra mi camino mi maleta de ilusiones está llena no encuentro aquella llave que libera estas cadenas mi timidez un día le empezó a hablar al micro clones quería liberarse desde que era chico al fin salió a la luz la oscuridad que me comía ahora soy yo el que río entre llantos de alegría mi rutina aburrimiento cogí los mandé a paseo la verdad hace tiempo ya que no les veo piensa siempre en positivo ten paciencia y sé feliz que las cosas te van mal lo bueno llegar a ti mirándome en el espejo de los errores que di aquellos eros que acerté y aquellos que cometí buscando un camino de rosas que no tenga espinas cegando todo aquel dolor que se haya en mi retina entre las alas de ignorancia y allí nada vi intentando observar un listen to me emborráchate con estas letras de garrafón sigue siempre la lectura que te dicta el corazón que contaros ya de mi eterno enemigo tantas veces ya la vi que se convirtió en mi amigo volví a confiar en él y me dejó tirado me volví a romper el corazón que había reciclado le prometí a mi cuerpo nunca tenerlo a mi lado pero en esa promesa mis dedos estaban cruzados no quiero volver a montarme en ese barco hundido tiraron por la borda todo lo que había sentido ¿y por qué? ¿y por qué? me pregunto cada vez que pienso que he vuelto a caer ¿cómo fui tan tonto? ¿cómo no lo vi venir a lejos? mis heridas se curaron y están abiertas de nuevo espero que mi alma sea fuerte y me ayude yo ya no tengo fuerzas, yo ya hice lo que pude si no sabéis de dónde procede este dolor preguntadle a mi lengua y os dirá que es el amor mirándome en el espejo veo los errores que di aquellos eros que acerté y aquellos que cometí buscando un camino de rosas que no tenga espina cegando todo aquel dolor que sale en mi retina entre las alas de ignorancia y allí nada vi intentando observar un listen to me emborráchate con estas letras de garrafón sigue siempre la lectura que te dita el corazón mirándome en el espejo veo los errores que di aquellos eros que acerté y aquellos que cometí buscando un camino de rosas que no tenga espina cegando todo aquel dolor que sale en mi retina entre las alas de ignorancia y allí nada vi intentando observar un listen to me emborráchate con estas letras de garrafón sigue siempre la lectura que te dita el corazón yeah mis sentimientos estaban flotando y necesitaba liberarlos aquí os lo dejo en forma de rap poesía mecnonates chelsea Gracias por ver el video. 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 Todos los días del mundo, mi amor. 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 Amanecemos. Amanecemos. Voy a leer en este momento, mi amor. Este es un poema que Lucía ha convertido en canción. Todos los días del mundo. Es el título de mi primer libro, publicado en 1967. Le dio título al libro. Y es el primer poema de aquel libro. Y entre los ocho textos que Lucía decidió musicalizar, sin que nos pusiéramos previamente de acuerdo, estuvo este. Y me alegra mucho que eso. Y me alegra mucho que eso dé comienzo a esta lectura. Todos los días del mundo. Todos los días del mundo, mi amor. Amanecemos. Amanecemos. Cargados con el polvo de aquellos que pasaron. Y obstinados en quitarlo y convertirnos en mejores. Levantados sobre el pie que nos sostiene. Comenzamos la ronda de vivir un nuevo día. Y arriesgamos en él nuestras dos sombras. Todos los días del mundo, mi amor. Nos construimos pedacitos de alegría, flora media. Para llenar los huequitos de paz de nuestras ansias. Todos los días del mundo, mi amor. Hacemos el oficio de vivir con esta risa de saber en lo que estamos. De jugar y perder o ganar nuestros dos sueños. Todos los días del mundo, mi amor. Amanecemos. Gracias. Tocata mayor. Tocar tus manos, dormido o despierto. Tocar tu vida, los pequeños y grandes sueños que navegan bajo el río de tu pelo. Tocar la guitarra de tu cuerpo. Tocar tus ojos en los segundos interminables del amor. Y en los vertiginosos espacios enormes de la vida. Tocar tu lengua, sobre la que ahora no digo absolutamente nada. Tocar tus pies mínimos, si es posible en alto, bien en alto, sobre la mañana del mundo. Tocar tu hipótesis, tus criterios. Tocar las campanas que sabemos. Tocarlas bien, para que suenen Vivaldi y Vlades y Chico y Mozart en todo sorprendor. Tocar el aleteo instantáneo de la palomita y de la flor al mismo tiempo. Tocar el centro imprescindible de tu alma, desde donde ahora escribo que quiero tocarte amor. Para morir de amor, cualquier lugar es bueno. Para el resto de las posibles causas y percanzas, enfermedades conocidas o desconocidas, fulminantes accidentes de tránsito, explosiones neutrónicas o convencionales, cataclismos, espasmos. Para todos esos casos, exigimos análisis fotográficos y químicos del área, videos de las proposiciones que se ofrezcan como más aceptables y datos, muchos datos. Tengo las manos cansadas y el alba en alerta. Tengo este terrible silencio, gritando insatisfecho que el miedo va por dentro. Tengo las manos cansadas y el corazón ardiendo. Tengo ganas de que me devoré, el ruido de tus calles renaciendo el pueblo. Tengo una extraña sensación, despertando cada palmo. En mi sed empapándome con la misma. Tengo ganas de revolución que sintieron ayer, quemando risas con pintadas en fachadas en los muros, de los mismos que no te tendrían hoy. Y haciendo de nosotros nubes de cenizas escondiendo nuestra risa en la misma puridad. Donde estoy buscándote, buscando mi raíz, intentando descubrir quién soy, quién soy. Tengo las manos cansadas, aprendido va en mi pasión. Tengo la fortuna de tener la venganza en un cajón, la verdad de mi canción. Con las manos cansadas, sentenciadas, no esperadas. Tengo la fortuna de tener la venganza en un cajón, la verdad de tener la venganza en un cajón. Tengo tanta ansia de saber, la justicia no llegó. ¡Gracias! Tengo la fortuna de tener la venganza en un cajón, la verdad de tener la venganza en un cajón. Que sintieron ayer, quemando risas con pintadas, en fachadas de los muros de los mismos que nos detendrían hoy. Atiendo de nosotros, nubes de ceniza y escondiendo nuestra risa, en la misma puridad, donde estoy buscándote, buscando mi raíz, intentando descubrir quién soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Con las mismas ganas de revolución. Gracias. 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 Miguel. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido. Bueno, queremos que estés aquí para hablarnos de la agrupación, pero sobre todo porque tenéis una noticia importante que darle al pueblo de Sanlúcar, una noticia que supongo que os congratula y es que vais a, podemos decir, a estrenar la Virgen del Sufragio que saldrá como titular, podemos decir, de la agrupación. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente, el próximo sábado, día 1 de noviembre, nuestra señora del sufragio, pues saldrá por primera vez como titular de la agrupación. Claro. No significa que la Virgen no haya salido anteriormente. No haya salido anteriormente. Sí que ha salido porque es una Virgen antigua. Porque es una Virgen antigua, ¿no? Y este saldrá por primera vez como titular de la agrupación parroquial. ¿Cómo habéis, cómo os habéis hecho con esta Virgen? ¿Cómo es que ahora es vuestra de la agrupación? Bueno, tengo que matizar, la Virgen, la propiedad no es de la agrupación. No, sí, pero ¿cómo es? Claro. Lo que sí, la propiedad es de la iglesia, evidentemente. Lo que sí nosotros, lo que le damos es culto, ¿no? Claro. Nosotros lo que tenemos concedido por decreto de la diócesis de Jerez es, digamos, incluirla como titular para poder darle culto, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a la parroquia de la Oa hace ya un par de años, ¿no? Sí. El Cristo ocupa la capilla de ánimas, con lo cual el carácter de la agrupación se va enfocando y se va encaminando en ese sentido, ¿no? Sí. Y que, por otra parte, creo que es una obra muy importante, una obra de misericordia que todos quisieran debemos hacer, como es la de dar, pedir y orar por las personas que ya nos están. Por los difuntos, claro. Sí. De, digamos, era la antigua titular de la hermandad de ánimas. Pensamos que lo coherente y lo ideal era que ella también perteneciese a la agrupación. Claro. Se solicitó a la diócesis de Jerez y, bueno, y se nos concedió. Y este año, por primera vez, pues va a salir en procesión. Bien. Hemos dicho que va a salir este sábado, día uno. Será justo después de la misa, ¿no? ¿Qué haréis? Sí. La misa es a las once y media y una vez que termine la misa, pues la Virgen saldrá en procesión y lo hará por todas las calles de la filigresía o todas las calles. Claro, evidentemente. De la filigresía. Queremos abarcar, porque tampoco va a estar mucho tiempo en la calle, porque pensamos que tampoco es conveniente que esté mucho tiempo en la calle, una procesión de gloria que debe estar el tiempo justo. Y en esas dos horitas, dos horas y media, tres horas menos cuartos, más o menos, creo que va a estar la Virgen en la calle. Queremos que, digamos... Que esté arropada, ¿no? Que esté arropada y que recorra al máximo de calles posibles, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, Miguel es una agrupación, como decimos, relativamente joven. Se fundó hace aproximadamente dos, tres años, ¿no? Y el Cristo de la Sede, que pertenece al titular de la agrupación, pues hace un año, que tiene paso de misterio. Sí. El paso se adquirió, como tú me estás diciendo, hace un año. Se compró de segunda mano la Armandad de la Cena de Huelva. Queremos que haya sido una adquisición buena dentro de los recursos, de las posibilidades de la agrupación. Tener en cuenta que somos una agrupación joven, con pocas posibilidades económicas, que la situación está mal, ¿no? Es difícil. Es difícil, ¿no? Y bueno, para una agrupación que empieza, pues aún más, ¿no? Entonces, salió esta oportunidad. Creo que se aprovechó. Creo que hicimos bien en hacerlo. Y bueno, estamos muy contentos. Y por lo menos el Cristo tiene un paso donde poder procesionar ese mensaje. Claro. ¿Cuándo una agrupación se convierte en hermandad? Bueno, la agrupación, según las normas diocesanas, tiene que tener una andadura de cinco años. Lo que pasa es que a mí el tema es este de cuándo nos convertimos. Yo creo que las agrupaciones se tienen que convertir cuando estén preparadas. Bien. Yo no creo que hay que ponerle... Una fecha concreta. Una fecha concreta. Una fecha concreta en el número de años. Porque igual tú estás cinco años y no estás preparado. Bien. Entonces, no tiene sentido elevarte a hermandad cuando tú no estás preparado. ¿Pero preparado en qué sentido, Miguel? ¿Cómo te tienes que preparar para ser una hermandad? Hombre, pues, eso es muy evidente, ¿no? Las agrupaciones, las hermandades, son, digamos, entidades que están al servicio de la sociedad, ¿no? Entonces, evidentemente, si una agrupación no tiene una vida de hermandad, no tiene un proyecto social que repercuta en el bienestar, en el servicio de la sociedad, yo pienso que no estás preparada. Si tú no ofreces nada a la sociedad, no podemos basar simplemente las hermandades o las agrupaciones, en este caso, como nosotros, en el mero hecho de sacar un paso en Semana Santa. Es que eso se queda carente de sentido, ¿no? Es el trabajo que realizáis durante todo el año. Evidentemente. Y, además, los cofrades tenemos que estar concienciados de que tenemos que ser instrumentos de servicio. Claro. Es que si no, es que esto se queda muy vacío, sinceramente. A lo mejor son cosas que... No, sí, pero es la finalidad, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? O sea, decir otras cosas sería incluso mentirnos nosotros mismos, ¿no? Nosotros tenemos que tener, y cada vez nos tenemos que concienciar más. Claro. La sociedad está como está, la vida está como está, y las personas necesitan ayuda. Y si nosotros estamos aquí, es para prestar un servicio, ¿no? Es para eso. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer hermandad? A mí me gustaría que fuese hermandad cuando realmente estés preparada para hacer hermandad. Cuando realmente ofrezca a la sociedad lo que la sociedad le demanda a ella. Claro. Porque si no, pues para sacar un paso a la calle... Lo puede hacer mucha gente, ¿no? Lo puede hacer mucha gente, y de hecho se hace, pero lo que pienso es que todas las hermandades, aparte de sacar el paso, ese debe ser el fin, el culmen. Bien. Sacar un paso a la calle, si no hay una obra detrás, yo, para mi opinión, creo que se carece de sentido. Y supongo que estaréis trabajando para ellos, para poder ayudar, como bien dices, a la sociedad, y para tener, bueno, pues conseguir todos esos fines para llegar a ser hermandad. Claro, evidentemente, yo no te puedo decir que estés satisfecho con lo que damos, porque a mí me gustaría dar más de lo que damos. Bien. También soy consciente de lo que estamos empezando, que los recursos son cortos y que vamos ayudando poquito a poco, ¿no? Claro. Sí que hacemos nuestras obras sociales, sí que estamos colaborando, por ejemplo, la obra de misericordia semanal que hacemos de la misa, ¿no? Todos los lunes, que creo que es muy importante, creo que nos fortalece mucho, creo que nos da mucha fuerza, ¿no?, como agrupación, el tener esta misa semanal, el poder ver y consolar, en cierta medida, a las personas que han pedido un familiar, que necesitan un consuelo en un momento dado, y nosotros estamos ahí y le podemos ofrecer ese consuelo, de orar una tarde por su familiar. También el tema de los cursos que hacemos normalmente, hacemos talleres para desempleados, ya llevamos tres ediciones haciéndolo, estamos trabajando porque queremos aumentar, queremos dar un servicio más al tema de los desempleados, pensamos que la caridad no se debe solo basar en buscar alimentos, que es muy importante, que hay que hacerlo, que evidentemente nos gusta hacerlo, que lo hacemos, pero que debemos de ir un puntito más allá, ¿no? Tenemos que ir con los tiempos y la sociedad demanda otras cosas, y nosotros tenemos que estar, digamos, con lo que la sociedad demanda, y en eso intentamos hacerlo lo mejor posible, nos queda mucho, nos queda muchísimo por hacer, pero bueno, yo creo que con trabajo, con sacrificio y teniendo sobre todo las ideas claras, se puede conseguir. Se puede conseguir, ¿no, Miguel? Bueno, pues vamos a recordarle a todos los que nos están viendo, que el próximo sábado, día uno, se estrenará por las calles de nuestra ciudad, Nuestra Señora del Sufragio, que saldrá por primera vez como titular de la Agrupación de la Sed, y que, bueno, pues recorrerá las calles de la Feligresía de la Parroquia de la O, que ya sabéis que es la sede de esta Agrupación Parroquial del Cristo de la Sed, una agrupación joven que está ahí luchando y trabajando con ganas, sobre todo por darle todo al pueblo de Sanlúcar y a los sanluqueños, y que ellos mismos disfruten de esta labor que realiza la agrupación. Miguel. Simplemente es eso, invitar a todo el pueblo de Sanlúcar a que vengan a ver a la Virgen en la calle. La Virgen era acompañada por la Sociedad Filarmónica, Nuestra Señora de la Oliva de Saltera, creo que es un acompañamiento de gala para su primera salida, que va a ser un día muy emotivo, que va a ser un día en el que, digamos, va a ser el culmen de la tarea anual que hemos hecho, entonces para nosotros también un poco de fiesta, porque vamos a ver a nuestra Virgen en la calle, con lo cual yo invito a todo el pueblo que se acerquen al Barrio Barto, que vean a la Virgen, que les recen cuando pase, que se acuerden de sus difuntos, que oren con ella, y creo que va a ser un día muy emotivo y muy bonito. Miguel, ¿no hemos dicho la hora de salida? La hora de salida, después de la misa de once y media. La misa es a las once y media, una vez que termine la misa, ponemos la cruz parroquial en la puerta y para la calle. Pues Miguel, un millón de gracias por estar aquí. A ti. Que vaya todo muy bien, muchas gracias. Nos vamos a ir, nos vamos hasta nuestra Plaza de Abastos, con nuestra compañera Nina Pérez Márquez, que ha estado hoy precisamente en los puestos de los Tosantos. Ya sabéis que este fin de semana podéis disfrutar de esta tradición. Así que vamos a ver cómo se van preparando ya estos puestos en nuestra Plaza Abasto, concretamente la Plaza de San Roque. Ahí nos vamos con Nina. Hola, muy buenos días. Todavía buenos días porque estamos rigurosamente, ¿dónde? Más de cien años. En algunos lugares de España, estos santos, y aquí son los santos, ciento y pico de años que lleva ya esto aquí, en Plaza de San Roque, conservándose la tradición, la devoción de los parroquianos y parroquianas, que suelen habitualmente, no solamente de San Lucas de Barrameda, sino de toda la costa noroeste de Andalucía, de España y del mundo. Ayer me llamó Manolito Arcón Jr. Y la verdad que, como yo le dije, digo, tiene una página maravillosa, porque por internet nos ven en el mundo entero. Fijarse. ¿Dónde estamos? Mira, si tú quieres ponte ahí o ponte aquí. Porque esto es una maravilla. El primero, nuestro querido Ita. Ya tiene de todo, ¿verdad? De todo. Buenos días. Entrevistas a esa mujer. Mira, mira, mira. ¿Cómo está tu hija? Mira, mira. Hola Mino, ven que te veo entrevista aquí al lado de los santos. Ven. Pilla el Mino. Marisa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Te gusta comprar a los santos? Me encanta. Todos los años me gusta venir aquí a ver los santos. Me gusta. Ya estos días come lo que compra aquí. Hombre. Bueno, diremos de postre, de merienda. La tradición es comprarlo aquí, aunque ahora casi todo el año hay casi todos los frutos. Pero me gusta venir por esta tradición. Eso, que no se puede perder. Muchas gracias, Marisa. Mira, hemos empezado por el primero. Ahora estamos ya en el segundo. ¿Eh? Fijarse bien. Las piñas, las clementinas, mandarinas, huachintonas, peras, dátiles, chirimoyas, caquis, kiwi, uvas, menos más que me lo sé. Mango. Mango. Mango también. Allí está. Mira los mangos, mira. Está, mira. Allí está. Temiéndola la cámara. Ven, guapetona, ven. 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 Dime todo lo que tiene. Miren qué cosa más guapa. Aluna de Paco Madán. De la Academia de Peluquería de Paco Madán. ¿Cómo está, preciosa? Muy bien. ¿Qué es lo que tiene aquí hoy? Tenemos de todo. Tenemos dátiles, tenemos manzanas, tenemos piñas, tenemos... almendras, castañas, nueces... Tenemos de todo. ¿De todo? De todo. No falta de nada, ni lo tropical ni lo nacional. De todo. Las nueces son nacionales, ¿no? Nueces nacionales también tenemos. De aquí, de España, como tiene que ser. Mira, mira, ya se está animando la cosa. A coger público. Hola, guapa. ¿No va a comprar los santos hoy? Sí. Ah, cuando venga de huerta. Mira, mira qué buena vendedora soy yo. Aquí también tenemos... Uy, esto no puede faltar. No puede faltar la señora que tengo aquí. Porque es la señora del delantal blanco. Que el año pasado me trajo un delantal para mí. Angelita Dorao. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Cuántos años? Muchísimo, muchísimo. Desde pequeñita. Más de cincuenta. Más, claro, cincuenta hasta arriba. Aquí llevo al menos sesenta o más. Sesenta años aquí. Aquí, aquí. Era muy pequeña. Yo tengo setenta y nueve. Fíjate. ¿Te acuerdas en aquel entonces cuánto costaba un kilo castaña? Dos reales. En reales. Y un kilo no es igual. Igual, igual. Dos reales. Y los peros baratísimos. De ronda. De ronda. De ronda. Que iba mi padre porque... Venga, dime algunos lugares de dónde vienen. Los peros de ronda. De ronda, de ronda. Los kiwis, por ejemplo, ya son más tropicales. Los mangos, los kiwis. Las chirimoya. Son tropicales. Las nueces son nacionales. Nacionales. ¿Herdati? Puede ser de Canarias. De Canarias. Puede ser de Canarias. La parte de Elche que hay mucha... Y de Elche. Mucho, mucho. Bueno, tenemos avellanas de los toros, avellanas, nueces. Además no ha variado nada los precios, ¿no? Más o menos igual. Igual que el año pasado está. 6 euros esto. Y la mentra, 3 euros. Igual que el año pasado. Oye, Angelita, ¿por qué tienen este color? Estas nueces y estas... Estas son españolas. Muy buenas. Ajá. Son frescas, pero buenas, buenas, buenas. Bueno, y estas son más caras. Estas son más caras. No siendo españolas. No siendo españolas. Para que tú vea los precios de España son... España, nosotros. Eh, nosotros. España lo que vale. Es un sabor natural y especial. Mira a la gente mirando. ¿Piensas de vender muchos kilos este año? Mucho. Todos. El domingo tenemos que terminar. Ahí va. Mira el delantal de Angelita, qué bonito es. Es Angelita dorado, eh. Para mí me trató los años uno y a mí se me olvida el paso de largo. Angelita, un llamamiento que nos está viendo pues muchísimas personas por nuestra página web también. Eh, un llamamiento para que vengan hasta el domingo. Si Dios quiere. Estamos jueves, viernes, sábado y domingo. El lunes hay que desmontar. Esperemos de por la noche al domingo termina todo. Si Dios quiere. Como todos los años. Una preferencia. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? Los mangos. Los mangos. Y las castañas. Y las castañas. Toda la noche como castañas tostaditas. Uy, qué rica. Angelita, me alegro de verte. Igualmente. Un año más. Que estemos las dos aquí y todas las personas que nos están viendo. Que estemos muchos años más. Mira un dati. Ahora vengo por él. Ahora voy a venir a la huerta. Vamos. Eso es para comérselo. Eso no es para despreciarlo. Pero ahora vengo a la huerta. Oye, que vendemos castaña. Vendemos nueces. Vendemos chirimoya. Kiwi. De todo. Mira Pampín. Nuestro dulce y artesano Pampín de la carretera del puerto. Ahí. Polígono al Parmá. Ole. Seguimos. Ahora no podemos ya seguir para allá. Nos vamos a salir. Vamos a seguir cogiendo imágenes maravillosas. ¿Cabrello por aquí? No. Me parece que yo voy a tener que salir por ahí. Mira, me va a quitar el tordo. Espérate, espérate. Mira como quepo. Ya está. Mira, vamos a preguntarle a esta señora. ¿Usted le gusta comprar las frutas de los santos? Sorry, señora. Ya no es español. ¿Usted es español? Pero mira, me ha entendido. ¿De dónde es? Polaco. Ah, polaca. Mira, por lo menos dice que no sabe hablar español. ¿Bonito esto, bonito? Sí, bien, bien, bien. Bien, bonito. ¿A tu hija? ¿Cómo? Tu hija casa y yo. Nieto. Cole. Nieto comer. Y comprar. Y tu bueno español. Bueno. Bueno español. Bueno español. Bueno. Gracias. Gracias. España es bueno. Claro, nos va a hacer bueno los españoles. Estamos en España. Vamos para adelante. Mira ahora de frente cómo se ven los puestos. Javi. Mira qué maravilla. Desde luego es tradición. Ahora están empezando a llegar la gente. Pero por eso estamos haciendo un llamamiento. Para que sepan que ya está todo los puestos puestos. Que ya estamos en los santos, el cabeza de toda la vida. Nuestro querido cabeza. Mira. Buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días. Muy bien. Otro año más. Oye. ¿Cuántos años también el cabeza? Muchos años. ¿Cuántos años? Más de 50. Más de 50. Claro. Y esto es una fiesta que gusta a todo el mundo. Porque como son productos. Con respeto a las farmacias. Que esto no se compra en las farmacias. Hay que comprarlo aquí. Por supuesto. Y además todo de primera calidad. Todo de primera calidad. Señora. ¿Ya ha comprado los santos? Ya ha comprado. ¿Ya ha comprado? Pues ha comprado uvas. Que mira que uvas. Dibujas. 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 Con toda la playa. Con nada. Granada. Que se nos ha olvidado. Los cocos. Que rico. Dorito que hay. Buenas. ¿Cómo estamos? Muy bien. Celebrando los santos. Empezando. Vamos a ver si terminamos. Vamos a estar domingo. Aquí liado. Oye. Tú sueles picotear. Porque esto es gloria del cielo. Esto es bajado del cielo. Te se mete por los ojos. Claro. Esto no ha visto lo bonito que está todo hecho. Mira todo de fruta de calidad de primera. Muy buena. De primera a primera. Primera a primera todo. Todo calidad. Pero con precio de todo el año. Porque te veo. Los melones igual que todo el año. Los kiwi. Acorde a la crisis. Acorde a la crisis. Pero vamos. No. También está un poquito caro. Porque estas frutas. Es calidad. Y hay que pagar un poquito la calidad. La mayoría de importación. Claro. No te va a traer cosas baratitas. De esas de segunda. No. Hay que traer cositas de primera. Todo bueno. Un llamamiento Dorito. Aprovecha. Aquí se puede pagar con la tarjeta Blasen. Un llamamiento para que venga la gente. Pues que venga todo el mundo de aquí. Y que nos compre. Que estamos todos tiececitos. Que nos hace falta el dinero para pagar la hipoteca. Muy bien. Pues nosotros seguimos. Aquí tenemos Cristal. Una gran tienda con bisutería extraordinaria. Que tenemos aquí. Una tienda preciosa. Maravillosa. Cristal. Y ahora seguimos. Seguimos aquí con otro. Aquí tenemos. Al gran. Chico. Merino. Mira las pasas. Mira los mangos. Mira que niño más guapo. La abuela. Mira. Se puede coger. Es nieto de Loli Ramos Guerrero. Y de Carili. Y de José Luis Cueva. De José Luis Cueva. Es mío. Y de Carili. Y de Loli. De Luis. De Luis. De los cuatro. Claro. Digo. Aquí estoy paseándolo. ¿Hijo de quién? De mi hija la mayor. Ahí va. De mi hija Aroa. Y del niño Lulú. Y de su Lulú. De la Loli. Asíña. ¿Qué está comprando Carili? Pues mira voy a comprar castañas para mi nieto. Y mañana si Dios quiere lo voy a traer a que él coja lo que él quiera. Como antiguamente tenía yo a mis niñas para mis nietos. ¿Va a venir todos los días? Mañana los días trae a mi niño. Carili. ¿Te acuerdas cuando la época de tu madre y tu padre ahí en la calle La Vitoria? Me voy a acordar. ¿Eh? Que nos teníamos que repartir en aquella época cuando venía tu padre y mi padre de la mano. Teníamos que repartir dos castanguitas para cada uno. Esto estoy diciéndole a mi amiga Pepi que se acaba de ir. Que el membrillo... Nos compramos un membrillo para pasearnos por la calle Ansa. Esto sí que es gracioso. Mira el Xico está en segundo plano. No importa. Pero ponte aquí a la de tu puesto. ¿Veis? Aunque estés jubiladito. ¿Qué ofrece tu puesto de Xico Merino? Ve, ve, ve. Yo... Los mangos, la uva. La uva es caramelo. Esa no es italiana. Esa es española muy buena. De Monforte del Cis. Los mangos son todos iguales. Y las peras que tengo de conferencia de la Pizón. Esa no la hay aquí. La Pizón. Esa es caramelo. La Pizón. Esa es caramelo. Las nueces. Son nuevas. Son nuevas de este año. El que quiera que las pruebe. Esas no son de California. Esas son nuevas de este año. Y vamos hasta aquí hasta el domingo a las 12 de la noche. No, antes. Un poquito antes. Antes. Hay que venir antes del domingo a gastarlo todo. Hay que venir. Las naranjas, mira las montaneras. Todas iguales. Mira, las naranjas. Todas iguales. Una señora que hay allí muy poeta. Me alegro de verte. Esta señora, ¿tú qué poesía le sacaría a los santos? Uy, ¿tú te acuerdas la que le saqué aquella vez? Una de memoria. Una de memoria. Uy, la que yo te dije a ti que no hay otra como la plaza por culpa de la escobacha, que es una maravilla. Eso sí es verdad, pero no la tengo a la mano. Ahora mismo no, ahora mismo no. Pero, pero no importa. Yo digo lo que hay, que lo mejor del mundo está en Luca de Barrameda. Ole, ole. Hola, ¿qué está comprando? Yo, ahora mismo nada. ¿No haría nada? Todavía no está comprando nada. Pero va a comprar, mira que es naranja, como dice el chico Merino. Unas naranjas, unas naranjas, que esto vamos, esto es, que da gusto de estar aquí. Además, la simpatía que tiene también el dueño. Merino, y no son guapos los niños. Y no es nada. Pero, pero te da de bueno. Bueno, querida Rocío, contigo, conmigo, ese magazine que abarca todo, todo. No se puede quedar nada afuera y menos el principio de los santos. Tampoco se puede quedar. ¿Por qué? Porque estamos en la mejor plaza del mundo que la plaza de abasto. Porque todos estos vendedores son de la plaza de abasto. Todos los vendedores. Y la verdad que es una maravilla venir este fin de semana a San Luca de Barrameda a comprar los santos. Después a tapear por nuestros bares, a comer helado bueno y tomar helado bueno y granizada porque la temperatura va a ser muy alta. Os quiero. Y con los santos, pues hasta el año que viene. Porque yo vendré a comprar. La entrevista no vendré a comprar. Los santos, pues hasta el año que viene este fin de semana. Gracias por ver el video 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 No porque... Gracias por ver el video 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 ¿Qué tal y talk about the view tasks aniversario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ibers great el video Gracias por ver el video Esto es lo más bonito con un compañero allí, un otro que estaba allí poniéndose morado y empezaron a hablar lo invitó y resultó que era el diablo al final de la consumición, Jack dice pues yo no tengo dinero, y dice el diablo pues a ver quién paga y dice Jack, vamos a hacer una cosa, mira tú que tienes tanto poderío, conviértete en una moneda pagamos con esa moneda e inmediatamente tú te vuelves a tu ser y nos vamos tan tranquilos y el diablo picó cae la moneda en el mostrador cobra el este y coge Jack la moneda antes que se vuelva a convertir en el diablo y se la mete en el bolsillo, donde tenía una cruz de plata, y el diablo no podía salir, y ahí dando gritos, que sácame de aquí dice Jack con una condición, si yo muero este año, tú no me llevas el alma al infierno si no, no te saco y el otro, yo doy lo que tú quieras le saca del bolsillo sigue en la juerga y no sé qué y se va cada uno a su sitio al año siguiente va Jack por el campo y de pronto se ve al diablo otra vez y el diablo quería esquivarlo se escondía, Jack le dio cara dice, mira, ven, 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 mira fíjate qué maravilla de árbol, lleno de manzana tú que tienes tantas habilidades súbete y bájanos unas cuantas y el diablo, mira que es inocente el diablo oye, se subió al árbol cuando estaba arriba del árbol Jack cogió su navajita del bolsillo marcó una cruz en el tronco del árbol y el otro se quedó arriba no podía bajar y empezó también a chillar bájame, bájame dice, ah, otro año que me vas a dar de prórroga porque si me muero en este año tú no llevas mi alma al infierno que sí que te lo prometo no sé qué bueno, le tacha la cruz se baja y se va al año siguiente muere Jack Jack se va al cielo creyendo que iba a entrar por la puerta grande directamente y le dice, Pedro tú te has equivocado de piso es el de abajo pues se va al infierno no veas cuándo lo vio el diablo entrar uy, yo aquí no te quiero porque tú eres capaz de acabar con el infierno anda, ahuy como dicen aquí, ahuy y le cierra la puerta y Jack se queda fuera el pobre en la oscuridad que no sabía dónde ir entonces el diablo abre la mirilla y dice ay, qué penita, pobrecillo mira, vamos a tirarle un carbón de estos encendidos para que encuentre la senda y le tira el carbón ahí está como Jack no podía coger el carbón con las manos porque estaba incandescente y se iba a quemar miró alrededor vio una pumpkin que se llama en inglés una calabaza la vació la abrió le abrió unos agujeros en ojos y boca metió el carbúnculo dentro y se fue y encontró la senda y esto se llama Jack the Lantern la linterna de Jack bien y esta es la historia ahora los dos colores más célebres del Halloween es el negro y el naranja el negro significa la oscuridad el misterio el maleficios y en cambio el naranja es la luz, el fuego la purificación o sea todo tiene un significado todo tiene un significado un Halloween bueno pues vamos a ir recortando porque tenemos poquito tiempo Liana pero quiero que ya hemos hablado del significado de los colores pero del significado de los animales no hemos hablado bueno el gato el gato el gato negro que es el compañero inseparable de las brujas el hierro cualquier objeto de hierro te bloquea todo el maleficio los males de ojo y todo por eso es tan célebre como la herradura de los caballos ponerlas para buena suerte las casas pero la gente no sabe que erróneamente aquí lo he visto lo he notado ponen la herradura mirando hacia abajo con el hueco hacia abajo y es que hay que ponerlo la herradura se pone mirando para arriba claro para atraer el beneficio y se pone en la puerta de las casas en la puerta de las casas para parar el mal de ojo el mal de ojo y los malos luego hay otra cosa importante que te he dicho lo de los gatos que no dejen una habitación donde haya un fallecido y tal sí una cosa curiosa en México se celebra muchísimo y ya con esto terminamos el Halloween sí incluso en los cementerios aquí lo que se hace es que se limpian los cementerios se llevan flores y tal allí se empieza poniendo como un altar pequeñito en el hogar ajá de la persona que ha fallecido ponen su fotografía ponen la bebida favorita del difunto algunas dulces bien y la fotografía y ponen un vaso de agua agua transparente cristalina si ese agua al día siguiente ha desaparecido o está medio vaso es que el difunto ha visitado el lugar bien eso lo aconsejo yo por si alguno tiene curiosidad que lo haga aquí bien que la noche de Halloween ponga un vaso a ver qué pasa es tan exagerada la forma de celebrarse en México madre que van a los cementerios con comida llevan un mariachi se toca música se bebe tequila hasta sí todo eso porque es que ha pasado a mejor vida claro yo tengo eso puesto en mis últimas voluntades que quieren que lo celebren ¿no? sí a mí eso de llorar y atarme aquí nada de eso a mí que se lleve primero que tiren la ceniza por ahí donde le quieran segundo que abran un montón de manzanillas de botellas de manzanillas de champán y luego que he dejado toda la lista de mis canciones favoritas ole ole y la primera que yo voy a llorar le voy a dar un susto que se le van a secar las lágrimas qué buena eso es Liana un millón de gracias por tenerte aquí y esperemos verte todas las semanitas y yo espero que la gente me aguante claro que sí porque están deseando tú sabes de la forma que yo hablo y de la forma que eres genial bueno os quiero a todos muchísimo a los de Sanlúcar especialmente los tengo muy muy aquí lo sabemos Liana pues gracias te vemos la semanita que viene venga ya hablaré de algo bueno eso es de algo muy bueno que es lo importante venga happy Halloween nos vamos a ir nos vamos a despedir rápidamente mañana volveremos con más muchas más cosas en el programa la mañana contigo a partir de las 12 de la mañana mañana día de Halloween gracias por acompañarnos sean felices hasta mañana estando contigo 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 de pronto me siento feliz y cuando te miro te miro me olvido del mundo y de mí qué maravilloso es quererte así estando contigo 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 me siento feliz contigo 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 Gracias por ver el video.